Y aquí tenemos una estructura, vamos a verla un poco más de lejos porque no se aprecia bien. Es un cubo, un cubo dorado nada más, un material muy ligero. ¿Para qué podría servir? ¿Qué tal para proteger gente indigente? Vamos a ver aquí la explicación. Bueno, primero vamos a observar un poco Nueva York. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita tarde nublada! Bueno, entonces dice que puede ser llevado en tu bolsillo y utiliza las cloacas, bueno no cloacas, pero esta ventilación que tiene el metro en las ciudades y que sale, sale como aire caliente por las aceras. Y qué bonito sería ver estas piezas por la banqueta, sabiendo que están protegiendo a una persona en invierno. La mantiene caliente gracias al material y se ven bonitas la verdad. Ahí puede estar alguien ahí adentro protegiendo su vida.